Marcos Piñera, en Entérese. En el plano nacional, Claudia Sheinbaum aseguró que la oposición busca guerra contra el narco. No se trata de la guerra, ni de una visión calderonista. Lo he dicho varias veces, dijo la candidata presidencial. Ellos pretenden la guerra como solución, la violencia para resolverla con la violencia. Eso lo afirmó la postulante, la postulada por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional y sus partidos aliados. Le respondió la otra candidata presidencial, Xochitl Gálvez. No es la guerra de Calderón contra el narco lo que yo propongo. La abanderada del frente opositor dijo que desde la oposición ha insistido en que su propuesta es inteligente, que no se busque una guerra, pero tampoco se permitirá dar abrazos a los criminales. Por su lado, Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano, negó que exista un distanciamiento con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Dice, voy a seguir dialogando con él. Lo va a buscar y dice que se siente cobijado y es cercano al grupo Jalisco. La Comisión Nacional de Derechos Humanos acusa que en la marcha por la democracia hubo discursos racistas y clasistas. Se proponga dar seguimiento durante las campañas electorales a los discursos, spots, propaganda, así como noticias y opiniones emitidas en los medios de comunicación y redes sociales. Pues va a ser la de investigador de este tipo de discursos la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el nivel internacional. Francia se convierte en el primer país del mundo en inscribir, en ya dar como un derecho constitucional, el aborto. La decisión del Parlamento va en la misma línea de otras que desde 1975 han intentado garantizar el acceso al aborto en esa nación. Bueno, ya Francia ha constitucionalmente aprobado el aborto en las noticias locales. Vamos a tenerle aquí toda la crónica al respecto de los registros ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de Margarita González Sarabia y Lucía Mesa Guzmán. Otro candidato que ya también inició sus actividades proselitistas y hoy hizo su primer recorrido fue Juan Ángel Flores Bustamante. En una entrevista pues le preguntaron acerca de este clima de inseguridad y los peligros para los candidatos. dijo que él pues a él solamente le queda confiar en Dios y que sí, en efecto, le han dicho de algunas comunidades en donde pues mejor, pues mejor ni se meta ahí, mejor ni se meta ahí. La mesa de seguridad evaluará la seguridad para los candidatos. Son declaraciones de Samuel Sotelo Salgado, el secretario de gobierno. Bueno, con el inicio de las campañas también comienza la veda electoral y vamos a tener aquí los detalles acerca de qué es lo que no deben hacer los funcionarios públicos en este proceso electoral. Francisco Eric Sánchez Zavala, presidente del Congreso, urgió a garantizar la participación de las personas verdaderamente indígenas en las elecciones de Morelos. Hay que evitar la discriminación y las presiones en contra de comunidades indígenas. Ya tomó posesión el nuevo presidente municipal de Jocutla, quien sustituye a Juan Ángel Flores Bustamante. Alan Martínez García rindió protesta ante el Cabildo hace cosas de unas dos o tres horas. Las escuelas tienen ya pues toda una agenda para cumplir, incluida también pues la preocupación por esta época, ¿no? La época de calor. Se tomaron medidas para evitar que esto afecte a los alumnos en las escuelas. Colonias como La Lagunilla y Alta Vista de Cuernavaca, bueno, han recibido un incremento de llamadas de extorsión contra, ¿qué cree? Tortillerías, tortillerías. Existe mucha preocupación al respecto. ¡Gracias!